Y dos minutos, los comerciantes del Parque Canepa tomaron ayer las instalaciones del parque con ayuda además de un grupo importante de vecinos del distrito y están a la espera que el alcalde de La Victoria tome posesión de este bien. Y además levante la clausura que ha definido Defensa Civil para que ellos, los trabajadores y los comerciantes puedan reabrir sus locales. Esto es lo que nos han dicho ayer, muy tempranito por cierto. Adelante. Y ahora, por fin, por fin ahora, podemos ya, avizoramos que una vez que la municipalidad ya tome la posesión como está ahora y que ya se subsane el tema de Defensa Civil, vamos a poder trabajar. Y bueno, muy contentos el día de hoy, ¿no? Que por fin ya la empresa Construcciones Listos, la concesionaria salió. Y que vamos a poder, los 200 ya arrendatarios que nos hemos empadronado con la municipalidad, vamos a poder trabajar. Veinte días sin trabajar, ¿eh? Veinte días. Por supuesto, esto es billete que se pierde todos y todos los días. Escuchen el testimonio. Dos semanas, señorita. Dos semanas parados en esta puerta. Tenemos cerca de seis constataciones, a diez constataciones policiales de cada uno de nosotros. Eso era indignante, indignante, señorita. ¿Cuánto representó de pérdida para usted? Uy, señorita, nosotros tenemos prácticamente 20 días sin trabajar. Imagínese cada vendedora, nosotros, para poder solventar los talleres, el personal. Y justamente ha pasado esto en la época donde nosotros vendemos un poco más. ¡Y el ajo!